Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando es nuevo para mí es por eso que hace no sé una semana más o menos que yo tengo una necesidad imperiosa necesidad de salir a gritar no a decir a gritar quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir pero saben que no no me sale no puedo no tengo las fuerzas estoy en esta silla que no me puedo ni parar yo no violé yo no abusé yo no drogué a ninguna persona jamás nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer lo niego rotundamente estamos hablando de un nene de 14 años esto es lo importante ahora para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando y necesito que me sigan escuchando por favor yo a Lucas lo conozco yo no voy a decir no sé quién es lo desconozco lo conozco a Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009 él dice que me vio en esa fiesta en una fiesta que se dio ese día y él dice que tenía 14 años él en esa fiesta tenía 16 en esa fiesta nos conocimos intercambiamos algunas palabras ahí nos conocimos hay testigos hay videos se puede probar esto que estoy diciendo quiero dejar esto acá esta semana en la que yo estuve acá en mi casa se desmenuzó un tweet que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011 ese tweet yo decía soñé que garchaba con mi ex Lucas dieron por sentado que Lucas era ese Lucas yo podría decir que es otro Lucas no, no quiero decirles es él yo tuve un vínculo con Lucas yo tuve una relación con Lucas algunos ponían hagan captura de ese tweet antes de que lo borre yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tweet ni mi vínculo con él en esa fecha 22 de diciembre de 2011 Lucas tenía 19 años no pongo abajo de la alfombra ese tweet no pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación porque íbamos de la mano por la calle nos besábamos en la calle ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años entre idas y venidas porque vos cuando estás con alguien a veces nos digo siempre te ves te dejas de hablar te volvés a ver te dejas de hablar te volvés a ver ese vínculo desde el día cero que empezamos a salir fue un vínculo lleno de amor de contención de consentimiento nada más alejado de violación abuso de drogarlo nada de eso nada de eso lo vuelvo a negar lo necesito negar rotundamente todo el tiempo necesito hacerlo porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho sumado al tema de la edad ¿no es cierto? que se los vuelvo a decir tampoco es cierto miren yo entiendo que Lucas necesita evidentemente sanar su historia pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas no es el sanar su historia acusándome a mí de cosas que yo no hice no es así yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes yo esto quiero dejarlo bien en claro no quiero un pacto no quiero un arreglo no quiero nada de eso el daño el daño que a mí se me está haciendo es tan enorme es tan enorme que yo no quiero necesito el juicio a la verdad lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo de ahí se encargarán las personas que tengan que hacerse cargo de lo necesario pero yo lo necesito yo necesito recuperar mi vida así de siempre como se los digo gracias 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 Gracias.